Auspicia, esta información... Distribuidora, qué sé yo, papelera, venta mayorista y minorista. Hemos iniciado a juntar ropa para las escuelitas rurales, como ya ve, hoy es el primer día que nos juntamos acá en La Peña, o el primer jueves, y como ves, lleno el tablón, lleno de ropita, y la gente se sigue arrimando trayéndole ropa. Muy contento con la colaboración de la gente. Bueno, ¿van a estar todos los jueves de junio? Todos los jueves, todos los jueves, de 5 de la tarde a 7 de la tarde, juntando toda la ropita que más pueda. Bueno, igualmente si alguien por ahí está viendo la nota y se le complica en este horario, en este día, ¿se ponen en contacto con alguno de ustedes y lo van a poder acercar de alguna manera? Sí, 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 los llaman, bueno, hay algunos números también en redes sociales y eso, y lo pueden arrimar alguna casa de nosotros, que bien recibida va a ser. Zapatillas, buzos, camperas, todo, todo en general. Igual para adultos también, porque es todo ropa general, es para ver qué se puede juntar y llevar a las escuelas rurales. Me decía que, si bien obviamente lo que más se necesita ahora es ropa de invierno, si hay ropa de verano que esté en buenas condiciones, también sirve. Sí, sí, aceptamos todo y bueno, vamos a tratar de juntar todo lo que podamos. Y juguetes, si están en buen estado para los chicos del campo, pelota, lo que sea. Los recibimos también y los vamos a llevar. Bueno, como decimos siempre que tratemos que las cosas vengan limpias, en buenas condiciones, que sean ropa que sirve. Claro, con poquito, todo suma, todo suma. Un poquito cada uno, para lo más necesitado, no nos hace nada. Sacar algo que no usamos para alguien que lo precisa. Bueno, y lo bueno que han arrancado muy bien hoy, el primer jueves, vemos que ya hay un montón de cosas. Un tablón muy lleno, gracias a Dios. La gente viene, muy contento, muy agradecido con todos. Diego, ¿ya saben a qué escuela lo van a llevar o van a ir hablando con las directoras? ¿Cómo lo van a hacer? No, ya lo tenemos hablado, lo tenemos hablado con la chica acá de La Fe, Enrique Fin. Y bueno, sí, sí, ya estamos comunicados con todas las maestras, que en cualquier momentito ya la gente de la comisión nos vamos a arrimar para cumplir con esto que hemos iniciado. Bueno, y me decías que por ahí no esperen a fin de mes, ya con algo de lo que fueron juntando, van a ir haciendo algún viajecito. Y yo creo que en cualquier momento, por la cantidad de ropa que hemos tenido, y bueno, que en cualquier momento por ahí ya arrancamos para las escuelitas rurales. Estamos muy contentos, estamos muy agradecidos con la gente, la colaboración. Se vienen cosas muy lindas para La Peña. Se viene un buen baile el 2 de julio, con Doble Impacto y Sebastián Chamorro. El 19 de agosto lo tenemos a Carlos Ramón Fernández, con toda la música del Bocha Lobosco. Y el 3 de septiembre tenemos el primer gran encuentro de Payador a Carla Peña Almate y unos cantores sureros. La verdad que se viene en unos meses muy lindo acá en La Peña Almate. Bueno, muy movido. Muy movido, muy contento. Vuelvo a repetir, la comisión está haciendo unos trabajos muy lindos y venimos bien, venimos bien y para adelante y seguir con el tradicionalismo y con La Peña Almate.